Música El fin de semana, ¿qué estoy haciendo en casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? Música Pues que me esperen que ya yo voy Porque en la rumba falto yo Llevo mi juido y el bongón Y la campana pa' darle sazón Esta semana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? Si alguien me diga qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Me pregunto yo ¿Qué estoy haciendo en casa? Música No soy la piedra en el zapato Pero ya voy Y la que quiera me lao, me lao le doy Yo soy el chacho de la ciudad Y a cada chica pongo a gozar Bonito Bonito ¿Qué le pasa? Música Música ¿Qué? Música De lo que me estaba perdiendo Dilo Julio Cortés Y su Jorge Los tenemos gozando Melómano que se respete Tiene su campana Y si no Pregúntaselo a Cari Domínguez Música ¿Qué estoy haciendo en casa? Música Ya se formó Esto se puso sabroso El vacilón Ya se formó La rumba y el guaguancó Música Ya se formó El vacilón Ya se formó La rumba y el guaguancó Me voy Y les dejo esto caliente Música Música La rumba y el guaguancó Música La rumba y el guaguancó Música La rumba y el guaguancó Música La rumba y el guaguancó